Ok, saludos y muy buenos días a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación al primer webinar planificado para este semestre con el título ¿Cómo paso de la idea a la razón? Agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de GED y recuerden que siempre estamos para servirles. Agradecemos también a Alexandra Correa, fundadora de Emprende, por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a la comunidad académica y también a las instituciones miembros como parte de la misión de GED de promover la integración de la tecnología en la educación y brindar servicios de apoyo a nuestra comunidad estudiantil. Hoy tenemos registrados más de 400 participantes. Al momento estamos llegando ya a los 200 y esperemos que los demás que se registraron puedan entrar también de muchas instituciones, tanto de Puerto Rico, también tenemos dos de Estados Unidos y una internacional. En Puerto Rico podemos mencionar que hay un grupo de Albizu University, también tenemos un buen grupo de la Universidad Ana G. Méndez. Tenemos también de Atenas College, que es una institución miembro también de GED. Tenemos también del Colegio Universitario de San Juan, un buen grupo también. Tenemos de Caribbean University, tenemos también de EDP University, tenemos de Humacao Community College, tenemos de ICPI Junior College, de NUC University. Tenemos también de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tenemos de la Universidad Interamericana de casi todos sus recintos, y también de la Universidad de Puerto Rico, y también tenemos de Caribbean University. Y también tenemos de Cambridge College, y tenemos también de Estados Unidos, de una de nuestras instituciones miembros allá, tenemos un participante de Board of Manhattan Community College, y también tenemos un participante de Texas South Moss College, así que bienvenidos. Y de la parte internacional también tenemos un buen grupo de nuestra institución, universidad, miembro, Universidad Cooperativa de Colombia. Saludos a todos allá en Colombia también, bienvenidos. Y un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. En este webinar, como vieron en la descripción que estaba en la página cuando se registraban, Alexandra Correa explicará la metodología Emprende para el desarrollo de nuevas ideas de negocios, que es una metodología desarrollada por su organización desde el año 2015, y esta metodología tiene un enfoque práctico que atiende la falta de dirección que tiene un emprendedor al desear lanzarse al mundo empresarial. Así que muy atentos, todos los que tengan interés de crear, de lanzarse a este mundo empresarial. Antes de comenzar, les quiero compartir que en esta breve presentación, les vamos a dar varios anuncios y las promociones de nuestros próximos eventos, como por ejemplo en el próximo slide, Stephanie, les recordamos que nuestro próximo evento es la octava edición del Student Leadership Showcase, que se va a celebrar el 17 de septiembre, que es viernes a las 9 y 30 de la mañana. Nos conectamos a través de Zoom para que puedan compartir con un excelente panel, como ven ahí, y también con la presentación del proyecto de CIPER, que son estudiantes tricampeones de NASA RACS-OUT 2021 de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este evento es totalmente libre de costos y se va a llevar a cabo virtualmente a través de Zoom. Solamente tienen que registrarse para participar y en el mismo vamos a estar promoviendo, ¿verdad?, el acceso gratuito a nuestro servicio en línea, como el acceso a la base de datos para información sobre becas, internados, herramientas tecnológicas, las prácticas de exámenes para entrar a escuelas graduadas, como el ENCAD, el ELSAT, el GRE y otros. Y también estaremos compartiendo con este magnífico panel sobre el tema reforzando tu liderazgo en escenarios inesperados. Y también al final tendremos la rifa de los premios de nuestros auspiciadores. Así que no se lo pueden perder, solo tienen que registrarse para participar. Y no olviden en el próximo slide someter su evidencia para participar de la rifa de premios de nuestros auspiciadores. Recuerden que cuando se registran le llegan estas instrucciones para poder verla, compartir, y ayudarnos a compartir este evento en sus redes y someter la evidencia de que lo hicieron, simplemente enviándolo en una, sometiendo la evidencia en un enlace que estamos proveyendo para que entonces entren a participar de la rifa. Así que les esperamos. También quiero enfatizarles que para obtener un certificado de participación este semestre lo estamos haciendo mucho más sencillo, solo tienen que acceder a un enlace que se va a proveer en el chat para someter la información y solo se enviarán los certificados a las personas que entren a ese enlace que vamos a poner en el chat ya mismito, estén pendientes en el chat para que puedan poner su nombre y la información que se pide para poderle dar el certificado, su nombre completo y su email, porque el certificado le llega por email. También les recordamos que al finalizar este webinar recibirá un email con un enlace para contestar o completar una encuesta electrónica que nos ayuda a evaluar nuestros eventos, específicamente este webinar, y ayudarnos también a identificar que otros servicios e iniciativas ustedes entienden que pueden apoyarle, ¿verdad?, que GEDS puede desarrollar para apoyarle en su proceso para lograr sus metas académicas y también la mejor o la forma que ustedes entienden que es la más efectiva para ayudarnos a promoverlo. Estas encuestas son totalmente anónimas y son solamente un total de 16 preguntas y le toma aproximadamente 5 minutos ya que son preguntas de selección múltiple. Recuerden que su aportación y sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Por último, queremos pedirle que nos ayuden, nos sigan en las redes, compartan en las redes nuestras promociones y que nos ayuden a compartir con otros estudiantes las invitaciones a nuestros eventos para que puedan registrarse también y puedan participar. Y recuerden que todo lo que ofrecemos es totalmente libre de costo para ustedes, así que simplemente tienen que, ¿verdad?, registrarse o seguir las indicaciones y poder disfrutar de esto. Ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar. Quiero antes saludar a la doctora Karen Rivera, que es nuestra consultora de servicios estudiantiles. Ella es la que nos apoya, ¿verdad?, con el enlace con las instituciones para poderlos apoyar también y también el programa de embajadores. Karen, si quieres dar un saludito rápido. Parece que está envuelta con el chat, así que, pero está ahí. Ella es la que va a estar pendiente al chat. Y también tenemos a Stephanie Pérez, que es nuestra ayudante aquí en la oficina y coordinadora de marketing y redes sociales. Así que saludos a ambas. Y también definitivamente a Alexandra, que ya la voy a presentar ahora mismo, y a su equipo que está con nosotros también. Un saludo, muchas gracias nuevamente. Ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar de hoy. Antes le quiero hacer un resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy. Alexandra es una empresaria, abogada e ingeniera puertorriqueña que tiene como misión hacer accesibles herramientas de educación empresarial y profesional en Puerto Rico y en el mundo. Le apasiona ser parte del desarrollo de talento. Con más de 12 años de experiencia en los negocios, ha logrado impactar a más de 100.000 personas a través de la creación de herramientas educativas y metodologías prácticas sobre el desarrollo de ideas de negocio. La optimización de empresas existentes y el desarrollo integral de jóvenes emprendedores. Su visión como emprendedora la llevó a transformar su misión de vida en Emprende desde el año 2015 y ha sido con esta organización y con la experiencia que adquirió en otras empresas que ha logrado impactar a miles de emprendedores del mundo y ha trabajado para establecer una nueva perspectiva empresarial en Puerto Rico y América Latina a través de su novel gestión como líder. Ahora sí, Alexandra, Stephanie, cuando puedas, por favor, para nuestra presentación para que entonces puedan subir la presentación de Alexandria y me pongo en news para que entonces, Alexandra, tú puedas tener la palabra. Recuerden que vamos a estar hasta las 11 en la meta. A veces nos extendemos porque al final siempre Alexandra va a dejar unos 5 o 10 minutos para las secciones de preguntas y respuestas. Así que se está grabando todo, así que el que se tenga que ir a las 11 porque tenga clase o algo, no se preocupe, puede luego ver la grabación si se perdió algo. Pero esperamos poder tener el tiempo suficiente para poder aclarar todas sus dudas que es la meta. Adelante, Alexandra. Ahora sí, buenos días, buenos días. ¿Me escuchan y me ven bien? Eso es así. Déjenme saber en el chat si me escuchan y me ven bien. Perfecto, se escucha perfecto. Quiero saber si están activos esta comunidad de jóvenes emprendedores. Eso, eso. Los estoy leyendo y viendo a todos a la misma vez. Tengo una pantalla enfrente y tengo acá otra pantalla para poder leer todos sus comentarios porque definitivamente no quiero que esto sea un webinar más. Ya estamos cansados de tantos webinars y tanta información que a veces nos brindan pero que en ocasiones no podemos accionar sobre ellas. Así que yo les prometo que esta obra que ustedes y yo compartiremos va a ser emprendedora y va a ser innovadora porque en este preciso momento de todas partes del mundo, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico nos vamos a conectar al bombillo que ese es el capitán de nuestro barco y en estos momentos yo los voy a formalmente iniciar a ustedes como emprendedores. Así que ahora ustedes y yo vamos a estar conectados por algo mucho más allá, mucho, 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 mucho más fuerte que cualquier idea de negocio, sino con una fuerza mayor que nos va a mantener infinitamente conectados para seguir innovando y creando mucha actividad económica para nosotros, para nuestros países y para la región y por qué no para el mundo entero. Así que déjenme saber si ustedes están in y los quiero leer. Están in. Solamente escríbame. In. Están in. Déjenme saber en el chat. Los leo. In, in, in. Los quiero leer. Vamos. Rápido, rápido. Ustedes están in. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Pues yo también estoy in y estoy más que lista para compartir con ustedes una perspectiva empresarial diferente. Pero antes de yo pararme aquí, hablarles y hablarles, yo necesito saber algo de ustedes. ¿Qué ustedes vinieron a buscar de mí hoy, en la mañana de hoy? Porque ustedes se registraron en el webinar que dice cómo pasar de la idea a la acción. ¿Qué exactamente ustedes quieren escuchar en esta charla o en este taller o en este seminario? ¿Por qué se registraron aquí? Porque ustedes, en lugar de estar haciendo otras cosas, decidieron estar aquí en la mañana de hoy conectados a este webinar. Me encantaría leerlos porque lo más importante para nosotros en Emprende es poder cumplir sus expectativas. Así que quiero leerlos. ¿Cuántos de ustedes se conectaron? ¿Por qué tienen ideas de negocio? Llevo dos años viendo cómo lanzarme con una idea. Excelente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué ustedes están aquí? Quiero crecimiento profesional. Muy bien, Luz. Te leo. ¿Qué más? Nuevas herramientas para un mejor desarrollo laboral. Excelente. Porque muchas veces tengo una idea y no sé por dónde comenzar. Estoy buscando beneficios educativos, me dice Ivette. Hacer una realidad, mi idea de negocio. Excelente. Planificar mi futuro. herramientas para mejorar mi negocio. Adquirir conocimientos sobre el tema. Adquirir conocimientos y retarme a mí misma. Eso suena a una emprendedora. Excelente. Muy bien. Herramientas legales sobre negocios. Bien. Herramientas para mejorar mi futuro. Poder organizar mis ideas. Excelente. La verdad que no hay una mejor manera de empezar un viernes para concluir una gran semana que leyendo a jóvenes que tienen inquietud, jóvenes que tienen sueños, jóvenes que quieren prepararse, jóvenes que no están sentados esperando que alguien venga a darle nada, sino que han decidido hoy ir a buscar su crecimiento. Así que yo antes que cualquier cosa, quiero comenzar por felicitarlos a ustedes porque ustedes forman parte del presente y del futuro de nuestro país, de su país y del mundo entero. Una juventud emprendedora que no es otra cosa que aquellos que vamos por nuestros sueños, aquellos que no estamos esperando que nos den nada, sino que nos provean herramientas para seguir creciendo. Así que para mí es un verdadero placer compartir con ustedes un poco más de esta metodología de emprender que hemos llamado este seminario Cómo pasar de la idea a la acción, pero creo que voy a compartirles un poquito más allá de negocio, una perspectiva de vida porque me pongo en sus zapatos y hace unos años atrás era yo la que estaba del lado de allá soñando, era yo la que tenía una mente inquieta buscando cómo convertir mis ideas en una realidad. Así que ustedes y yo vamos a tener una charla y espero que el tiempo me dé para contestar algunas de las inquietudes. Pero antes de continuar, les voy a pedir un favor, no me dejen sola aquí, prendan esas cámaras. Yo necesito ver con quién yo estoy hablando. Tengo que ponerle cara a esta juventud emprendedora. Así que por favor, prendan las cámaras, no importa si están en sus casas, no importa. Necesitamos conectarnos. Así que prendan, prendan esas cámaras. Mirna, no te veo. Damaris, Rosa, Luz, Eufrasis, Adneris, Leonardo. No los veo, los quiero ver porque ustedes me están viendo a mí, ¿no? Pues yo necesito verlos. Excelente, vamos. Prendan esas cámaras, prendan esas cámaras, prendan esas cámaras, corran, corran. Todavía me faltan unos cuantos. Los estoy viendo acá. Vamos, Emanuel, no te veo. Leonardo, tampoco te veo. Vamos, vamos a prender las cámaras. Que prendan las cámaras, pero no los audios, por favor, para no interrumpir la grabación. Adelante. Muy bien, solamente las cámaras. Vamos a prender las cámaras porque el primer paso es darnos a conocer aunque ustedes estén lejos, ¿verdad? Podemos a través de la tecnología conectar. Muy bien, muy bien. Gracias a todos por encender sus cámaras. Particularmente, yo me puse, como les digo, en el lugar de ustedes y pensé, ¿qué puede estar en la mente de un joven universitario o recién graduado? ¿Qué puede estar pasando? Y yo digo, muchos pensamientos, muchas inquietudes, porque yo también las tuve, pero particularmente hay dos rutas que podemos tomar ahora mismo. Hay una decisión bien particular que tenemos que tomar y es, ¿qué vamos a hacer con nuestro futuro? ¿Vamos a tomar una ruta profesional? Es decir, ¿me voy a ir a insertar al mundo laboral, a proveer mis conocimientos y mis talentos a una empresa que ya existe? ¿O yo voy a crear una empresa para poder también crear desarrollo económico, crear empleo? Algunos me dirán, es que yo no quiero trabajar para nadie. Y otros me dirán, es que a mí crear empresas no me encanta. Así que, ¿qué les quiero dejar saber con esto? Que la economía necesita ambas. Necesita los jóvenes que se atrevan a crear empresas y los jóvenes que se atrevan a ir a innovar en empresas que ya existen. Ninguno es más importante que otro. Y ustedes no se tienen que sentir mal por el mero hecho de decir, mira, crear un negocio no es lo mío. Eso no los hace ver menos. Al contrario, ustedes se autoconocen y dicen, yo voy a ir a aportar mis conocimientos en algo que ya existe. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Déjenme decirles que solamente hay una versión de ustedes en el mundo. Nadie tiene las mismas características y los mismos talentos que usted en el mundo entero. Ni siquiera los gemelos idénticos pueden tener las mismas características. Así que, utilicen ese superpoder de la autenticidad para poder verse como la pieza original que ustedes son. Así que, yo lo primero que quiero comentarles... Yo tengo que devolver algo que yo tengo ahí. Déjame ver. Sí. Ay, es que con ese revolucionario... Hay alguien que tiene el micrófono prendido. ¿Lo puede poner en mí, por favor? Gracias. Ok. No se preocupen, esas cosas pasan. Muy bien. En lo que resolví aquí un problemita técnico, ya estoy de vuelta. Muy bien, gracias equipo. Principalmente... La pregunta es, ¿cuál es mi ruta correcta? Pero esto le hace falta un apellido en este momento. Miren, yo tomé la ruta de irme a estudiar ingeniería, abogacía, y luego irme a trabajar como abogada. Y luego decidí tomar una ruta alternativa. ¿Puedes tener un dispositivo en la mano? Sí. Les voy a pedir a todos los que están conectados, si pueden ponerle mute o si no, el equipo de heads puede darle mute a todos de... Sí, lo que pasa, Alexandra, es que siguen entrando. Entonces, cuando entran, entran ya con el audio. Esto es lo que pasa, que todavía siguen entrando. Así que no se preocupe, que yo me encargo. Adelante. Esas cosas pasan y... Disculpa que esto es... Mira, ya vamos por 235 y siguen entrando. Muy bien, muy bien. Que sigan entrando y con los micrófonos abiertos los recibimos. Y total, estamos aquí para seguir creciendo juntos. Entonces, ¿cuál es la ruta correcta? ¿Cómo yo puedo saberlo? ¿Qué es importante de esto? Que la vida es esto. Miren, un rollercoaster de emociones, de vivencia, de oportunidades. Y ustedes deben saber como jóvenes que no están atados a algo. Es decir, yo estudié abogada e ingeniera y soy empresaria. Las carreras que ustedes están tomando hoy no tienen por qué definir su futuro. No tienen que usted encajonarse a nada. Son herramientas para que ustedes vuelen aún más alto. Y lo más importante es identificar la pasión porque por ahí comienza todo. Yo puedo comenzar a hablarles de cómo desarrollar unidad de negocio. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es por qué ustedes quisieran ser empresarios. Este es el momento para ustedes ser empresarios. Este es el momento para tratar esa oportunidad. Son preguntas que tienen que responder cada uno en la intimidad de su hogar. Yo aquí les comparto algunos pasos. Pasión, saber en qué soy bueno, saber en qué yo tengo que mejorar, saber qué cosas me detienen. Por ejemplo, si usted aspira a ser un gran empresario y usted le tiene miedo a hablar en público o presentar a clientes, usted tiene que atender esa oportunidad porque en el mundo empresarial la timidez es un verdadero reto y no implica que usted sea tímido y no pueda ser emprendedor. Significa que usted tiene que identificar qué puede hacer para ir votando ese miedo y esa timidez. Y por aquí sucesivamente le traigo una serie de pasos. Fijarnos metas, establecernos prioridades, organizarnos para trabajar, comenzar a crear hábitos para trabajar, encontrar un mentor y finalmente hacer una ruta de crecimiento. Yo hago un ejercicio que por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No nos va a dar, pero les voy a dejar la idea aquí para que ustedes lo ejecuten. Una de las cosas que ustedes tienen ahora y quizás no se están dando cuenta es tiempo. Ustedes, muchos de ustedes tienen mucho tiempo disponible y yo que ahora soy madre veo mi vida antes de ser madre y veo que ya el tiempo no es lo más que me sobra, ahora tengo que hacer el tiempo. Pero cuando yo estaba en la universidad lo más que yo tenía era tiempo. Y en ese momento yo no tenía la conciencia de que tenía todo ese tiempo disponible. Yo solamente quiero que ustedes hagan un ejercicio que se lo lleven y es el siguiente. ¿En qué ustedes invierten o gastan las 168 horas que nos regalan en una semana? La semana tiene 168 horas. ¿Cómo ustedes las utilizan? Habrán algunos de ustedes que se queden en la suma de 120 y no saben en qué se fueron las otras horas. En cuyo caso, esas horas están perdidas porque si usted no sabe cómo está invirtiendo su tiempo, sencillamente el tiempo se está gastando. Así que esto era meramente una entrada para que nosotros pudiéramos calentar motores porque lo primero que uno tiene que hacer en la vida es disponer del tiempo para lograr las cosas. Y lo segundo, disponer de energía. Sin energía hay tiempo. Ustedes pueden ser los más talentosos, los más inteligentes, los más soñadores. Pero si usted no tiene energía y no tiene tiempo, no vamos a poder lograr tracción ni en la ruta empresarial ni en la ruta profesional. Así que, en este caso, yo voy a adentrarme en lo que es la ruta del emprendimiento. Acá en Emprende tenemos definitivamente una ruta de desarrollo profesional, en cuyo caso hablamos de destrezas blandas o, mejor dicho, esenciales que ustedes necesitan para adentrarse al mundo laboral. De hecho, les comparto, acá el equipo no me mate, que bien pronto estamos lanzando una plataforma tecnológica llamada Talento Inc. Y va a ser esa primera plataforma tecnológica en el mundo en ser tan intencional en potenciar a jóvenes como ustedes para insertarse en el mundo laboral. Pero hoy la invitación era a atender el tema de aquellos que quieren tomar la ruta empresarial. Y como me decían ahorita, ruta empresarial porque tengo una idea y no sé si lanzarme. O más bien, que yo me voy a encontrar en esa ruta empresarial. ¿Qué me voy a estar encontrando allí? Pues miren, nos vamos a estar encontrando muchas cosas que les voy a compartir. Pero lo más importante es entender que el mundo empresarial cambió a raíz de la pandemia. Que hay un nuevo mundo empresarial después del COVID-19. ¿Y qué es lo que aprendimos los empresarios? Que yo puedo compartirles a ustedes. Primero, que lo único seguro de los negocios es el cambio. Cuando la pandemia llegó hubo dos clases de empresarios. Los que lloraron y lloraron y lloraron y la pandemia me derrotó y la pandemia me quitó. Y los que nos limpiamos las lágrimas rapidito y buscamos a qué oportunidad íbamos a apuntar. Cómo íbamos a enfrentar esta situación. Si ustedes van a ser emprendedores en estos tiempos, ustedes tienen que aceptar el cambio. Y que lo único seguro en los negocios es el cambio. Número dos, que los negocios más estables del mundo no eran los que tenían millones, imperios, porque los vimos caer en la pandemia. Sino que eran aquellos que se podían adaptar con mayor flexibilidad al cambio. Número tres, que aprendimos los empresarios de la pandemia. Que ahora no es suficiente ser el dueño de la empresa, el que más manda. Ahora se requiere de un líder empresarial. Una persona que lidere con su mente y su corazón a un equipo de trabajo para trabajar por una misión. Eso de yo contrato empleado y yo soy el que mando porque este es mi negocio, no funciona. Esas personas no atraen talentos para poder potenciarse ni mucho menos para trabajar. Así que tengan en cuenta si usted va a dar un salto al emprendimiento, que usted tiene que desarrollar destrezas de liderazgo empresarial. Y número cuatro, aprendimos que el mundo está más conectado ahora que nunca. Imaginen que una persona en Puerto Rico que solía hacer sus compras en el supermercado durante la pandemia, aprendió a hacer sus compras por Amazon. Entonces ahora el supermercado de Puerto Rico compite con Amazon. Y así sucesivamente puedo darle muchos ejemplos de cuán conectado está el mundo empresarial. Es decir, que ya no podemos lanzarnos a crear soluciones y decir, yo voy a crear un negocio pequeñito para resolverle un problemita. No. El mundo empresarial ya no tiene espacio para los hitos, para lo pequeñito. El mundo empresarial está apostando a lo grande. Está apostando a ideas que puedan solucionarle problemas a muchas personas en muchas partes del mundo. Y que eso no está reñido con que empecemos en nuestro país o en nuestro barrio, en nuestra región. Pero que nuestra mente ya esté pensando en el mundo entero. Porque en cualquier momento una empresa de otro país puede entrar a tu territorio y quitarte todo el mercado. Así que si yo estuviera en sus zapatos, a mí me hubiera gustado que me dijeran, ¿Sabes qué, Alessandra? Si vas a emprender, va a hacer el trabajo de hacerlo en grande. Porque da el mismo trabajo. Si usted va a emprender, prepárese y visione para lo grande. Para cómo usted escala, cómo usted exporta, cómo su producto es diferente y mejor. Porque no hay oportunidad para emprender en más de lo mismo. Así que esa mente inquieta tiene que ya estar programada. Y ahora la pregunta de los 24.000 chavitos, como decimos en Puerto Rico. ¿Cómo yo? Yo paso de una idea a una acción. Porque el emprendimiento es que más acción que hablar, los emprendedores nos distinguimos por hacer. No por decir qué vamos a hacer. Así que si usted se encuentra, hacen dos años, diciendo que va a hacer y no ha hecho, usted todavía no es emprendedor, pero como hoy ustedes están conectados a una fuerza mayor, ustedes van a salir de aquí siendo emprendedores y al final vamos a hacer un ejercicio con eso. Pero lo más importante es que hablar es bien poquito y hacer es lo más importante. Aquí nosotros en Emprende, para allá para el año 2015, yo quise, junto a un equipo, por supuesto, desarrollar una metodología que les facilitara el camino a los emprendedores que decían, ¿por dónde empiezo? Yo tenía mis redes sociales y yo recibía cientos de mensajes. Buenos días, Alessandra, tengo unidad de negocio, ¿por dónde empiezo? Buenos días, Alessandra, ¿cuál es el primer paso? Buenos días, Alessandra, quiero emprender, ¿qué hago? Bueno, pues yo dije, excelente, hay una oportunidad de estandarizar el proceso que vamos a pasar todos los emprendedores porque al final del día es el mismo en Puerto Rico, en Colombia o en Japón. ¿Por dónde comienza una oportunidad de negocio? Lo primero, lo primero, vamos a hablar de las tres fases que le vamos a dar en Emprende y de unos pasos. No pretendo que en esta charla podamos cubrir a profundidad toda la metodología, pero sí darle unos pasos e invitarlos a que se registren en nuestro curso en línea de cómo pasar de la idea a la acción que está a través de nuestra página en emprende.com. Entonces, vamos rapidito a lo que vinimos. ¿Qué pasos debo tomar? ¿Por dónde empieza mi ruta emprendedora? Número uno, todo empieza por identificar una oportunidad o un problema o un reto que usted y muchas personas tienen o enfrentan día a día. ¿Cuál es el problema que yo quiero resolver? Una cosa importante es que muchos emprendedores dicen, es que yo quiero hacer un negocio porque yo cuando voy a hacer tal cosa encuentro un reto. Voy a detenerlo un momentito ahí porque esto es bien importante. El negocio que usted va a crear no es para usted, porque usted no va a ser su cliente, usted va a ser el dueño de una empresa. Así que aquí no es importante los problemas que usted tiene, lo que a usted le gusta, el logo que le gusta, lo que usted quiere hacer. Aquí lo importante es que vamos a proponerle a nuestros prospectos clientes, qué nosotros vamos a vender, cuál solución vamos a proveer. Y aquí es donde se caen el 90% de los emprendedores, porque comienzan a solucionarse problemas a ellos. Ah, Alessandra, que el mismo problema que yo tengo lo tienen 3 millones de personas. Ah, pues esa es otra historia. Pero lo más importante, lo primero que nosotros tenemos que aprender aquí en nuestro bombillo es identificar ese problema que queremos solucionar o esa oportunidad que se tiene que tomar. Luego pasamos a la etapa de validar si esa idea se pudiera convertir en un negocio. Y finalmente, si nosotros validamos que esa idea es una oportunidad real de negocio, nos lanzamos a implementarla y con mucha probabilidad podamos darle vida a un negocio. Yo voy a ir brevemente por estas fases para un poco profundizar y nuevamente le hago la salvedad que en una hora no voy a poder cubrir toda la metodología emprende. Pero aquí vamos, vamos a hacer el intento. Lo voy a ir rapidito, vayan anotando todas sus preguntas y al final, como dijo nuestra compañera, vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas para atender esas potenciales inquietudes. Primero, en esta etapa de identificar oportunidades que yo necesito, una mente emprendedora que vea oportunidades donde otros ven problemas. Yo nunca he conocido a un emprendedor quejoso. Ay, qué yo víctima. Ay, es que yo tengo tantos problemas. Hay algo que yo veo en los que emprenden. Y es que siempre están hablando de oportunidades y de retos que pueden desafiar y de sueños y de cómo podemos resolver problemas. Así que lo primero es lo primero. Si usted está del lado de los críticos, quejoso, salga de ahí en este momento y vaya al bando de los que emprendemos, de los que decimos, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para escuchar más problemas. Yo tengo tiempo para solucionar esos problemas. Porque los emprendedores estamos llamados a solucionar problemas. Así que, primero, mente para atraer ideas. No es que un día usted está acostado quejándose o en su casa pensando lo mal que le va la vida y a usted le llegó una idea de negocios de un millón de dólares. Esas historias que venden en las redes sociales los influencers empresariales que aparecen en un Mercedes, en un BMW, diciéndole, si yo logré hacer 10 millones de dólares en un año, usted también puede. Anuncio engañoso. Lo único que quieren ellos es que usted le compre un curso para ellos seguir pagando su Mercedes y su estilo de vida. Ustedes, los emprendedores, saben, porque se lo estoy comunicando hoy, que aquí eso de darle un golpe de suerte y de estar acostado en mi cama y un día se me ocurrió una idea y mañana soy millonario, no existe. Vayan a ver la historia del fundador de Apple, del de Amazon, del de Facebook, de cualquier emprendedor del mundo para que usted se dé cuenta que detrás de ese éxito hay trabajo, sacrificio y convicción. Así que, primero lo primero, una mentalidad emprendedora. Ya que usted tiene el bombillo encendido, ahora nos resta identificar esa oportunidad que puede ser algo que ya existe y yo quiero mejorarlo, algo que sencillamente no existe, o un problema que yo estoy enfrentando y muchas personas, y cómo yo puedo proveer una solución para atender una oportunidad de negocio. Si digamos que usted identifica una idea de negocio en la industria de la salud y usted no sabe nada de esa industria, no pasa nada, usted no tiene que ser un experto en esa industria para poder traer innovación a ella, pero lo que sí tiene que hacer es convertirse en el detective de su idea. Y déjenme decirles algo, hoy día con el internet, el que no puede investigar es porque no quiere, porque hay tanta información fideligna disponible. Usted puede hoy descargar estudios, usted puede viajar a través del internet, usted puede hacer lo que usted quiera para investigar si en alguna parte del mundo alguien está atendiendo esa idea o conocer más de la industria o entender si realmente hay una oportunidad ahí que usted puede atender. Así que los emprendedores, o más bien dicho, los emprendedores nos informamos. Nosotros no somos los que andamos por ahí. Yo tengo una idea de hacer una aplicación para los jóvenes que tengan problemas del autismo y cuando yo les pregunto cuéntame qué es la condición del autismo. Ah, es que no sé. Los emprendedores investigamos y nos informamos en todo momento. Usted no anda por ahí soñando sin usted estudiar y prepararse. Porque hay una diferencia entre soñadores y emprendedores, ya le he dicho, y es que nosotros accionamos. Hay soñadores y hay emprendedores. Número cuatro en esta primera fase. Conceptualiza una solución. A veces vienen donde mis emprendedores y me dicen que yo tengo una idea. Cuéntame tu idea. Es que no sé. Ok, pero ¿qué tienes en tu mente? Es que tengo que pensarlo más. Miren, si usted le da una oportunidad de presentarle a alguien una idea de alguien que le pueda dar dirección, pase usted el trabajo de por lo menos conceptualizarla. ¿Y qué quiere decir conceptualizar? Pues bueno, que mi aplicación para los jóvenes autistas pueda ser una aplicación en donde hayan talleres, en donde se pueda crear una comunidad, en donde hayan cápsulas educativas. No tiene que tener toda la solución. Usted está en una etapa temprana, pero vean que hay mucho trabajo que todavía ustedes pueden hacer sin la ayuda de nadie. Así que pasen el trabajo de conceptualizarlo. Y después de que ustedes lo conceptualicen, ¿cuál sería esa fase final, ese punto final de esta primera etapa? La de definir una propuesta de valor. ¿Qué es eso, Alessandra, propuesta de valor en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico? La propuesta de valor es ¿por qué mi producto o servicio es mejor y diferente? Y le voy a decir, debe ser las dos, diferente y mejor. Cuéntame, emprendedor, fulano, ¿por qué tú crees que yo debo invertir en tu solución? ¿Por qué es bien cool? Un emprendedor dice, porque mi solución a diferencia de la competencia hace esto y esto y esto, porque mi producto o servicio se diferencia, pero a la misma vez es mejor, te ahorra tiempo, te ahorra dinero, le da más valor al dinero del consumidor. ¿Me estoy explicando? Contéstenme en el chat. Estamos entendiendo cuál es la diferencia de comenzar a convertirnos en emprendedores. Cuéntenme en que los leo, Yadira, José, excelente, Fátima, sí, cuéntenme, 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 Luz, Cristian, Carla, Mariela, vamos, vamos muy rápido, José, William, excelente, Cristian, sí. Así que, si usted va a hablar de su idea, por favor, no me diga, que yo, es que no, no, usted investigó usted pasó un trabajo intencional con IN mayúscula para prepararse porque esto de la suerte no existe, pero si la fuéramos a definir, anoten bien esto, si fuéramos a definir la suerte, no es otra cosa que cuando la preparación y la oportunidad se cruzan, cuando la preparación, o sea, que usted hizo el trabajo y las oportunidades pasaron, usted las pudo atraer. Ustedes saben lo que le ocurre a más del 95% de los seres humanos de este planeta que no se preparan y cuando las oportunidades pasan no las pueden tomar y se frustran porque vieron las oportunidades irse, pero es porque solamente un 5% de la población del mundo está claro con una mentalidad de crecimiento que somos nosotros los llamados a prepararnos. Así que en esta primera etapa de la metodología Emprende ya saben que hay trabajo por hacer, tenemos que definir la idea, tenemos que investigarla y definir la propuesta de valor. Entonces, digamos ahora que ya ustedes pasaron por ese trabajo que nos estamos viendo 6 meses después de este encuentro y que yo le digo préndanme los micrófonos, vamos a hablar de esas ideas. hay una etapa crucial en el camino de los emprendedores poder distinguir lo que es una idea de negocio de una oportunidad y adivinen qué, gran parte de los emprendedores piensan que todas las ideas pueden ser una oportunidad de negocio y adivinen qué, lastimosamente esa no es la realidad, la realidad es que muy pocas ideas se pueden convertir en oportunidades pero como ustedes son emprendedores yo les voy a dar la receta para que ustedes puedan hablar con propiedad. Una idea es lo que teníamos allá, ahora si pasamos por un proceso de validación van a pasar dos cosas que en efecto validemos que mira, sí, esto tiene una oportunidad de venderse, de ser rentable, yo creo que aquí hay una oportunidad real o que digamos mira, no, era una idea que sencillamente no tenía un modelo de negocio, ¿cómo podemos validar? Les anticipo que esta es la etapa más crítica y más compleja del camino empresarial, es aquí donde en ocasiones personas no validan bien sus negocios y van e invierten y luego perdieron el dinero aunque ganaron aprendizaje porque en la vida o se aprende o se gana pero nunca se pierde, aprendan eso, así que ¿qué yo quiero ahorrarle a ustedes? Que si ustedes tienen una idea que digan esta idea o yo tengo muchas ideas ¿cómo yo puedo saber si alguna tiene oportunidad? Tres palabras claves número uno validación comercial si esta idea de negocio o esta solución que yo voy a traer hay alguien que está dispuesto a pagármela y que en cuanto me la pagaría o sea yo tengo un mercado allá afuera de personas que me quieran comprar este producto o servicio Alessandra ¿y cómo yo averiguo esto? ¿adivinen cómo? Preguntando no tienen que ser expertos usted se sienta en un grupo de personas que usted cree que le pudieran comprar ese producto o servicio y usted le dice mira me puedes brindar unos 15 minutos este problema tú lo tienes esta oportunidad tú la ves si yo te propongo a ti un producto que haga esto tú crees tú crees que me lo compraría o ya tú crees que existe ¿cuánto tú crees que me puedes pagar por esto? y adivinen qué van a tener respuestas a lo mejor no las que querían pero van a tener respuestas ojo no vayan a preguntarle solamente a sus amigos pregúntenle a personas que ustedes crean que van a dar una respuesta objetiva paso número 2 en esta metodología imprende de la etapa de validación validación técnica ¿qué quiere decir eso Alessandra? ¿qué es eso de validación técnica? bien sencillo yo estoy aquí para simplificarles esto ya hay muchos académicos en cuyo caso respeto mucho la labor de los académicos pero la mía es traducirle esto en arrolla bichuela para que ustedes puedan accionar y la validación técnica no es otra cosa que nosotros saber qué necesitamos para darle vida a ese producto o servicio y si nosotros tenemos lo que necesitamos ejemplo utilizo la aplicación para jóvenes autistas yo no sé programar si yo voy a crear una aplicación móvil que ustedes creen que yo necesito programadores diseñadores gráficos yo no conozco la problemática del autismo ¿qué necesitaría en mi equipo? un psicólogo una trabajadora social una persona especialista en esa condición jóvenes a quienes yo puedo entrevistar padres a quienes yo puedo entrevistar pues la pregunta es ¿qué yo necesitaría para darle vida a una aplicación? artista gráfico gente que me produzca video si usted no es esa persona usted tiene que identificar si esas personas están accesibles cuánto cuestan si usted va a hacer un intercambio porque adivinen qué tenemos que crear un prototipo los emprendedores hacemos los emprendedores convertimos ideas en realidad así que saber qué necesita a quién necesita y hacer una lista es importante hay Alessandra que yo quería hacer una botella que tuviera que tuviera como una cámara adentro todas las ideas que ustedes me puedan decir como dice el cantante siete si cabe en su mente cabe en su mundo pero aterricen en el planeta tierra también si usted no tiene acceso a eso a esas herramientas ahora cómo usted puede crear una versión más sencilla que sí pueda validarla así que vayamos aterrizándonos aquí planeta tierra llamando que todos podemos llegar a la luna claro que sí vamos a aterrizar primero acá y después volamos hacia allá finalmente en esta etapa de validación hay un tercer aspecto y es la validación financiera cuánto dinero yo necesito cuándo yo voy a recuperar ese dinero cómo yo lo voy a recuperar cuando un emprendedor se me sienta y me dice yo estoy listo para lanzarme lo que necesito es el dinero y yo le pregunto cuánto necesita no sé ok y si yo te doy 100 mil dólares cómo tú me los vas a repagar o cómo tú vas a recuperarlos tampoco sé esos no son emprendedores los emprendedores van a ir donde un inversionista van a ir donde una institución financiera y le van a decir yo necesito 100 mil dólares al cabo de dos años voy a haber recuperado esto porque voy a vender tantos productos a este precio validado por mi mercado eso es ser un emprendedor ese es el tipo de emprendedores que necesita el mundo ahora mismo y que sin duda los emprendedores latinos traemos en la sangre disculpen verdad pero es que así me pongo de orgullosa porque nuestra herencia latina es emprendedora de naturaleza y nosotros acá en Puerto Rico en Centro Sudamérica latinos en los Estados Unidos hemos tenido que pasar desafío y desafiar la circunstancia es lo nuestro cuando el camino se pone duro allá vamos los duros a salir al camino así que es bien importante que usted mire se arme de valor si usted quiere desafiar al mundo empresarial si usted hace un grito hoy aquí dice yo soy emprendedor yo quiero ser empresario usted tiene que ponerse una capa de superpoder porque eso es lo que va a necesitar para ser exitoso en este mundo empresarial finalmente ¿cuál es la última fase de la metodología? pues miren tiene que ver con la implementación con lanzarnos yo tuve una idea yo la valide ya yo sé que yo necesito como yo hago la idea realidad con cuánto dinero yo necesito bueno pues llegó el momento de lanzarnos ¿saben qué es lo que pasa? que la gente se levanta un día así quiero ser empresario y al mes se quieren lanzar y pero como como eso ocurre no no yo estoy listo para lanzarme y tú conoces tu industria y tú pasaste por un proceso de validación no no yo no necesito eso y luego tristemente se dan cuenta que el mundo empresarial requiere preparación que esto no es suerte y déjeme decirle tampoco es del que trabaje más duro es que el que trabaje duro e inteligentemente en este mundo empresarial así que en esta última etapa es cuando por primera vez hablamos de permiso hablamos de crear un logo hablamos de una estrategia de ventas y mercadeo hablamos de una operación y hablamos de cómo crecer no es que un buen día yo me levanto y mañana soy empresaria porque imagínense ustedes a los doctores levantándose un día mañana quiero ser doctor no hay un proceso hay una preparación hay un aprendizaje hay práctica así que el mundo empresarial entiendan el empresarismo es una profesión y usted tiene que prepararse para emprender y eso es el mensaje más importante que les quiero llevar en la mañana de hoy si ustedes están concluyendo es a rayos yo me estoy asustando que bueno porque esa es la intención que traigo que ustedes sepan que esto no es un atajo para llegar más rápido a ser millonario que ustedes sepan que si usted quiere ser empresario no es que usted no va a tener un jefe y usted va a mandar porque usted sabe que el jefe de usted va a ser el cliente ese es el verdadero jefe y usted va a tener pesadillas con los clientes porque si el cliente dice no me gusta tu producto su negocio cae mañana si usted le falla a sus clientes su negocio cae mañana así que este tema empresarial es importante el mundo empresarial es gratificante yo soy muy feliz de haber decidido tomar la ruta empresarial pero reconozco que no todo el mundo debe desafiarla porque esto no es para todo el mundo y no les vengo a vender aquí hoy usted quiere ser millonario emprenda hoy usted quiere lograr grandes cosas haga un negocio no si usted quiere algo fácil rápido juegue la loto va y juega la lotería los numeritos y allá a lo mejor sea millonario rápido si usted quiere lograr grandes cosas pasar el trabajo ser disciplinado soñar y trabajar emprenda en el mundo empresarial ese es el mensaje más importante que les quiero compartir en la mañana de hoy entonces les prometí ahorita que además de la metodología yo les quería dar visibilidad de lo que uno se encuentra en esa ruta que uno se encuentra cuando decide emprender incertidumbre caída ruido estrés insomnio inseguridad retos financieros y van a decir pero todo es malo no lo que pasa es que si ustedes se preparan para enfrentar esto los momentos de felicidad celebración para eso uno no se tiene que preparar uno lleva toda la vida preparándose para esos momentos pero para los momentos duros para eso es a los que nadie nos prepara nadie nos dice cuando tú emprendas aunque tú tengas 100 empleados por la noche te vas a sentir solo porque cuando la luz se apague tú sabes que 100 familias dependen de ti que cuando tú emprendes nadie te dice ni te creas que vas a ser millonario mañana que cuando tú emprendas te digan ay no te va a dar miedo miren abracen el miedo todos los días yo siento miedo porque el miedo me mantiene viva pero el miedo no me limita el miedo lo sentimos todo cuando queremos desafiar lo incierto cuando uno va a hacer algo desconocido uno dice ay me da cosita esas cosquillitas esa espinita eso nos mantiene vivos porque la diferencia entre estar vivo y muerto ¿cuál es? no es respirar es tener sueño hay gente muerta que está viva y no se ha enterado porque no tienen sueño yo me encuentro con jóvenes que están más apagados y más fundidos que una bombilla apaga ¿y qué tú quieres hacer con tu vida? algo fácil ¿y para dónde tú te diriges? ay no sé mis papás mis papás nunca me apoyaron pues está bien si tus papás no te apoyaron apóyate tú porque tu vida es tuya papás buenos o malos fueron los que nos tocaron ¿verdad? y cuando conozco otro joven cuéntame ¿qué quieres hacer? lograr grandes cosas y hacia dónde te dirige tengo este plan y cuéntame ¿qué has aprendido? pues que si me caigo me levanto que chévere ¿verdad? cuando me topo con esos jóvenes llenos de sueños porque se sienten que vivos pero por el contrario hay personas que deciden por múltiples circunstancias abrazar la tristeza y el pesimismo y eso lamentablemente no nos va a llevar a ningún lugar ¿cómo yo puedo prepararme Alessandra? ya me dijiste de todo esto miedo e incertidumbre ¿cómo yo hoy joven que te esté escuchando puedo prepararme para enfrentar el mundo empresarial? pues miren yo les traigo tres pasos número uno autoconocimiento ustedes saben lo más triste que yo haya podido ver gente que muere y nunca supo ni para dónde iban ni en qué eran buenos ni qué los apasionaba ni qué los hacía sentir vivos ¿cómo es posible que no nos autoconozcamos? número dos manejar emociones y número tres hábitos saludables entonces voy a darles un poquitito más de cada una por ejemplo ¿qué es el autoconocimiento? es la habilidad que tenemos para conocernos a nosotros como producto miren bien esto de una profunda reflexión si yo les digo a ustedes en una palabra díganme qué los describe eso no es algo que ustedes me van a contestar inmediato ustedes tienen que pensar cuál es la mejor palabra que lo describe si yo les digo cuéntame en el día de tu funeral porque digo ¿verdad? sabemos algo tenemos seguro que es el día que no vamos a estar ya en este mundo ¿cómo a ti te gustaría que te despidieran? ¿qué legado tú te gustaría dejar en este mundo? ¿cómo quieres que te recuerden? ¿estás trabajando para eso? es una buena pregunta para hacerles a ustedes hoy vivan la vida intencionalmente hay un dicho que a mí me marcó para siempre y dice algo como tú no te puedes llevar nada material así que empieza a vivir lo que te puedes llevar porque lo único que nos vamos a llevar es lo que vivimos ni los carros ni las casas ni el celular no los podemos llevar así que empiecen a vivir lo que ustedes de verdad quieren dejar acá y llevarse para el otro lugar en donde vayamos ¿verdad? número dos ¿qué debo conocer de mí? ¿valores? ¿cómo yo me comporto frente a circunstancias difíciles? ¿qué experiencias yo tengo que me han marcado para bien o me han retado? ¿qué conocimiento yo tengo en mi caja de herramientas? estas cosas ustedes las necesitan porque es como si yo les digo necesito una caja de herramientas para arreglar esta computadora ¿quién tiene una llave número cinco? si ustedes no saben que ustedes son la llave número cinco ustedes no pueden decir yo la tengo todos tenemos una caja de herramientas todos ustedes tienen talentos habilidades conocimiento experiencia sueño hábitos valores pero si usted no sabe cuáles son cuando la oportunidad merodee su vida usted se va a quedar aquí porque usted nunca se enteró que era usted el que estaba llamado a tomar esa oportunidad entonces ¿por qué esto es importante para el mundo empresarial? pues miren bien sencillo porque si vamos a construir una empresa nosotros necesitamos saber dónde necesitamos fortalecernos y qué personas deberíamos traer al equipo de trabajo el autoconocimiento es indispensable para todas estas oportunidades finalmente ¿qué es importante también? el manejo de las emociones ¿por qué es importante manejar emociones? miren en estos tiempos de pandemia hubo amistades y colegas que me contaban cómo los dueños de las empresas los llamaban y les decían búscate un trabajo porque yo no sé si yo te puedo pagar yo no sé si esta empresa se cae mañana si nosotros los líderes de una empresa no podemos manejar nuestras emociones frente a un equipo de trabajo ¿ustedes creen que son una empresa fuerte? no realmente los hábitos y las emociones de nosotros los líderes y dueños de empresas son no importantes indispensables para poder atravesar este camino empresarial si usted no tiene el temple para liderarse a sí mismo primero para liderar sus emociones para manejar su tiempo para transmitir empatía para transmitir control usted no puede ser el dueño de una empresa porque usted va a enfrentar tantos y tantos retos que es imposible que usted después de trabajar tanto pierda el control y pierda su equipo de trabajo por un momento en donde usted no pudo manejar sus emociones así que ya me están dando por acá a las 11 de la mañana sé que ustedes tienen compromisos y así yo también los tengo pero si voy a dejar unos 15 minutitos unos 10 minutitos para poder atender cualquier inquietud pero antes yo quiero que ustedes hagan dos cosas conmigo número uno que me escriban una palabra con IN mayúscula que los describa a ustedes voy por ahí la mía es intensa quien más se une aquí a esta comunidad team inteligente con IN mayúscula intrepido imparable me encanta con IN mayúscula increíble innovadora quien más se atreve por ahí importante inteligente estamos desafiando a la Real Academia Española pues somos una comunidad así bien IN interesante independiente informado inolvidable incomparable ingenioso que más incisiva me encanta indomable esa no la había visto incansable imparable inspiración exitosa me encanta inesperado o sea que no te vieron venir por ahí Seba informada incansable incomprensible inquebrantable que palabra ese equipo te están tomando nota ingobernable eso me encanta indestructible también dijeron mira para allá intensa insistente intentando muy bien por qué no intentando esa me encanta bueno pudiera seguir aquí por mucho tiempo pero ustedes y yo hoy nos conectamos como les dije a algo más grande hoy nosotros decidimos pausar nuestra vida de manera intencionar aceptar una invitación que le hicieran a través de GEDS y de sus universidades para hacer un cambio lo importante lo importante no es lo que yo dije aquí lo importante es lo que ustedes van a hacer con lo que compartimos aquí yo quiero que ustedes en donde quiera que estén se estiren se pongan de pie un momentito por favor yo llevo aquí una hora de pie así que ustedes se paren no es nada vamos arriba se pongan de pie se pongan de pie y escriban escriban pero también griten no los vamos a escuchar a todos porque están en mute pero hagan el grito y digan lo siguiente hoy es el día yo quiero que ustedes lo repitan hoy es el día hoy es el día que le pregunten en su oficina en su casa que día es hoy el día que yo decidí poner mis ideas en acción cuando le pregunten a ustedes eso es el día en que voy a poner acción en mis palabras y eso es bien hoy es el día si ustedes hacen eso mi tiempo aquí fue invertido más no perdido yo he decidido que el resultado que tengan mis actos dependen en gran parte de lo que la gente haga con lo que yo le comparto así que hoy es el día y ahora finalmente una dos y tres yo soy emprendedor yo soy emprendedor un emprendedor es aquella persona que innova que se interesa que se informa que en fin de todo emprende y que son todas aquellas palabras que ustedes acaban de describir ahí todo eso y mucho más son ustedes así que yo soy emprendedora ustedes son emprendedores y todos somos emprendedores bienvenidos a la comunidad más in del mundo ustedes hoy día se inauguraron como parte de la comunidad emprende y de ahora en adelante el bombillo ustedes y nosotros vamos a estar conectados porque acá el equipo de emprende acaba de recibir sus correos electrónicos así que van a seguir sabiendo van a continuar sabiendo de nosotros y vamos a mantenernos conectados ya sea para su desarrollo profesional o empresarial con emprende ustedes pueden seguir empoderándose así que wow muchas gracias me pusieron a sudar aquí excelente Alexandra te felicitamos por esa energía un viernes después de una intensa semana vamos a dar espacio para una o dos preguntitas porque nuestro compromiso es que a las 11 ya y son ya las 11 y 7 pero los que se quieran quedar veo que sigue un grupo de 210 todavía conectados así que pueden poner sus preguntas en el chat o pueden abrir de manera ordenada su micrófono por favor la pregunta al grano ¿verdad? bastante rapidita para beneficio de que sus otros compañeros también puedan participar alguien que quiera hacer alguna pregunta ya está en el chat aquí estoy viendo en el chat que excelente que súper dando las gracias comentarios Mariela soy intensa te estoy leyendo porque yo quiero que el mundo me recuerde así intensa así que que bien me dio mucha alegría leer tu comentario gracias a ustedes por su retroalimentación gracias la verdad que estoy aquí inspirada por jóvenes como ustedes claro que sí y también recuerden que los que les interese el certificado tienen que hacer clic en el enlace que se acaba de poner ahí para que sometan su nombre y nosotros podamos entonces el certificado le va a llegar por email y también la grabación de este webinar va a estar disponible en la misma página donde se registraron abajo va a decir pasados webinars y obviamente este va a ser el primero que va a aparecer y también si nos siguen en las redes pues se va a anunciar cuando esté disponible la grabación que esperamos que sea esta misma tarde ok y por último recuerden nuestro Student Leadership Showcase el 17 de septiembre va a ser virtual aunque vamos a tener los oradores allí presencial con nosotros vamos a transmitir en vivo desde el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana les esperamos un evento totalmente gratis y Alexandra algún último consejo para esta audiencia que sigue aquí conectada para despedirnos ya por supuesto recordarles que si cabe en su mente cabe en su mundo y que salgamos de aquí a actuar la vida no es lo que decimos que vamos a hacer sino lo que hacemos todos los días así que abracen esa frase yo puedo creer en ustedes pero quienes tienen que creer en ustedes son ustedes mismos que saben del potencial infinito de todos ustedes así que nada yo encantada de estar aquí gracias por la invitación al equipo de JETS y por supuesto a todos mis compatriotas puertorriqueños estamos aquí en Emprende y aquellos en Colombia y en otras partes del mundo aunque no estamos allá presencialmente nuestro bombillo sigue viajando a través del mundo y seguiremos creando contenido para todos ustedes eso es así muchas gracias y saludos a todos los que se conectaron con nosotros hoy en Puerto Rico también Estados Unidos y en Colombia un saludo que tengan excelente fin de semana ahí los que son más tecnológicos y quieran usar el celular apunten con la cámara al barcode que ven en pantalla y automáticamente les llega la forma para que entre en su nombre y su información para dar certificado y el concurso alguien preguntó del concurso el concurso es en el Student Leadership Showcase y tienen que seguir las reglas para poder entrar a la rifa que se va a hacer al final del concurso y tienen que estar presentes al momento que se anuncie el ganador para poder obtener el premio así que cualquier duda nos pueden conseguir en info aroba a heads.org y como bien dijo Alexandria le vamos a compartir le compartimos la lista del registro donde están sus emails para que los chicos de Emprende junto con su capitana Alexandria puedan darle seguimiento y apoyo a todas las ideas que ustedes tengan así que una vez reciban esa información siéntanse en la libertad de comunicarse directamente con ellos así que sin nada más que decir gracias Alexandria excelente fin de semana y agradecemos tu valiosa colaboración gracias Romy estoy viendo acá la pantalla de Romy que está desde un supermercado enseñándonos los dos colores de Emprende la verdad que nos ha dado mucha satisfacción muchos saludos a todos y ojalá que este bombillo y estos colores los ayuden a ustedes a seguir inspirándose e inspirando el mundo muchas gracias a todos cuídense en que tengan excelente fin de semana y los esperamos el 17 de septiembre y de ahí seguimos ofreciendo webinars y eventos así que nos síganos para que se enteren excelente día cuídense en Dios los bendiga bye 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 saludos un saludo un saludo un saludo Gracias.